Les doy la bienvenida a este programa Vivencias, en donde relatamos y contamos la vida e historia de muchas personas. Aquí nos acompañará Don Horacio Puerta Calas, hijo de un importante líder del municipio, Pedro Pez Puerta. Él nos hablará sobre su vida como escritor, además de su próximo lanzamiento, su obra. Acompáñanos a saber más sobre él. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Bueno, me encuentro aquí con Don Horacio Puerta Calas. Él nos va a hablar un poco sobre quién es él y además como todo ese tema de la escritura y un próximo libro que va a lanzar. Bienvenido Don Horacio a este programa Vivencias. Juliana, muchas gracias por esta oportunidad a ustedes y a Pasigol, a Carlos Mario, que han sido muy gentiles conmigo, muy generosos, porque esta ya es la segunda vez que me dan esta oportunidad de poderme dirigir a mis queridos paisanos del municipio para presentarles un libro, el último que he escrito ya, este sería ya el octavo. Tu inquietud, lo que me preguntan de lo que ha sido mi tiempo dedicado a la escritura, pues puedo decirle desde que muy joven yo sentía, como para decirlo de alguna manera, esa picazón de escribir. Pero por falta de disciplina, de oportunidades, nunca tuve la oportunidad de desarrollarla en forma. En mis tiempos de universidad sacaba mis panfletos, llamémoslos así. Posteriormente escribí o saqué con otros amigos un periódico cuando yo estaba en la universidad que llamaba Luz Verde, Día Libre para un Pueblo Libre, para acá, para el municipio. Después en compañía también de otros amigos y de mi señor padre, reeditamos el periódico El Libertador, que es el periódico emblemático de Bolívar. Posteriormente ya pude incursionar en la prensa, como columnista espontáneo del periódico El Colombiano. Y últimamente he escrito en la revista Mirador del Suroeste desde el número 14 de la revista. Pero ya la dedicación exclusiva, llamémoslo así, a escribir libros, a comprometerme con unas obras de mucho más alcance, esa oportunidad se me vino a presentar hace 10 años, 11 años, cuando ya me jubilé. Encontré ahí el espacio propicio para darle salida a esa inquietud que yo siempre había tenido. Y me ha costado el esfuerzo, pero me siento muy bien flagelándome, llamémoslo así, con ese esfuerzo de aprender ya a esta edad mía, que ya son casi 80 años, de aprender a escribir. Yo esto lo planteo en un sentido muy positivo, de pronto mandándole un mensaje a la juventud del municipio, que no es tarde para empezar y que aquellas inquietudes que uno tiene internamente, hay que buscar el espacio y el momento para darle salida. Y lo mejor, lo más gratificante es que no lo hago con el ánimo ni de ser famoso, ni de que me voy a enriquecer con esto, o si haga un posto en los libros que me lo patrocinan los hijos. En fin, es la satisfacción íntima de poder saber que estoy haciendo algo que a mí me gustó siempre hacer, y más en el campo en que lo he estado haciendo. De los ocho libros que he escrito, hay una novela corta que se llama Vientos de Olvido, y hay otra también corta que se llama La Saga. Y hay otros temas, el último que escribí, que es sobre la historia del municipio. Esa es más o menos la temática que yo he trabajado en mis libros. Bueno, don Horacio, usted a la hora de escribir, usted planifica qué es lo que va a escribir, ya sea como una lluvia de ideas, o simplemente como qué le surge. Porque hay momentos en que uno pues se inspira y uno aprovecha esa inspiración para escribir, o para hacer cualquier cosa, en ese caso usted pues que ese escritor planifica o deja que la inspiración le llegue. Vea, esa es una pregunta bien interesante, y le voy a contestar desde mi punto de vista de que como no soy una persona que haya vivido toda la vida en esto, ni he pasado tampoco, o pasé tampoco por escuelas de escritura o talleres de escritura. Yo me he forjado a través de la lectura, he sido toda la vida una persona muy aficionada a la lectura, tengo en este momento una biblioteca de unos 800 libros. ¿Y qué le puedo decir yo en ese campo? Por lo que he leído, por la experiencia de otras personas que me lo han contado, cada uno, cada persona hace su forma de trabajar en lo que quiere, que es la inspiración. La inspiración no es algo que necesariamente tenga que ser ya, todo un texto. La inspiración puede ser una sola idea, una sola frase. Cuando uno se inspira en una sola frase, eso le va a demandar mucho tiempo, como para tratar de descubrir, o tomar esa frase, o la idea que hay detrás de esa frase, y la va amplificando, amplificando, amplificando. Y hay momentos en que esa frase se lo va llevando a uno, lo arrastra, como hay en otros casos de que uno se queda como pegado, como embolatado. La escritura en cuestión de persistencia, de todos los días, eso sí fue algo que me lo dijeron algunas personas que ya mucho tiempo, todos los días, todos los días, si entres ante un papel, escribe cualquier cosa, y léese algo, lea un titular de una página, de un libro, y esa frasecita, brega a ver usted qué más le puede agregar. Total que eso, vuelvo y le digo, es una experiencia muy, muy, muy personal. Muchas personas, saben mucho de la técnica de la escritura, son generalmente los críticos, y los correctores de estilo, pero no tienen la inspiración, o ocurre lo contrario, que puede ser el caso mío, yo tengo la inspiración, tengo la idea, me voy con ella, pero me cuesta mucho hacer la escritura, porque qué es escribir, escribir es simplemente juntar frases, juntar palabras, pero hay que saberlas juntar, exactamente, y es ahí donde está el juego, pero vuelvo y repito, insistir, una cosa que alguna vez yo oí al, 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 al escritor Alvaro Mutis, me dijo, al que le gusta escribir, le tiene que gustar la soledad, el que escribe, tiene que guardar los que escribe, no lo vote, y yo cuando oí decir eso, de una persona como ella, y yo me, pues yo que he votado tanto, muchas veces se me sentaba a escribir, y leía, qué cosa tan pendeja esta, y la votaba, error, pero vuelvo y le repito, eso es de, cada uno va encontrando eso, y yo le quisiera decir, a la juventud de Bolívar, insistan en eso, hagan ese ejercicio, que es muy hermoso. Bueno, ahora que estamos hablando, de la inspiración, de todo eso, supongo, que también, algún escritor, sea colombiano, sea fuera del país, le ha tenido la inspiración, y le ha dado toda esa, esa inspiración, para, para escribir. A ver, yo sé que es muy recurrente, en personas, que, ya llevan, mucha larga, una trayectoria, muy larga de escritores, como tener esa, ese, ese referente, anterior, de un gran escritor, que tuvieron el menos, yo he sido un gran lector, pero he sido un lector, muy desordenado, por lo mismo, que le decía, yo nunca tuve método, a mí nunca me orientaron, o si me orientaron, digamos, que fui mal alumno, en ese campo, a pesar de que, a mí me gustaba, es disipado, todos estos problemas, que tenemos, muchas personas, en estos campos, no tengo así, ningún escritor, así de cabecera, recuerdo, por allá, tal vez, uno de los primeros libros, que yo leí, fue de Alberto Moravia, La Romana, un libro de la posguerra, un libro, que obviamente, en un momento de esos, uno por allá, en sus 16, 17 años, era una novela erótica, que obviamente, pues le causaba a uno, a esa edad, pues un impacto muy grande, Estefan Elvay, es otro gran escritor, incluso aquí, en parte, que le cito del libro, que de pronto ahora, lo tengo aquí, en un preámbulo, como para dar la idea, del libro, lo cito, Estefan Elvay, es un escritor, que se suicidó, en Brasil, después de la segunda, guerra mundial, y hizo unas grandes, y hermosas biografías, y a mí, el tema, de la biografía histórica, o de la novela histórica, es tal vez, de la línea literaria, la que más me gusta, porque combina dos cosas, el escribir, y la afición mía, por la historia, yo no soy historiador, de profesión, sino que soy historiador, aficionado, aunque en mi condición, de profesional, que soy economista, pues también, fui profesor de historia, En la vida, siempre hemos tenido obstáculos, en este caso, pues vamos a hablar, de la escritura, supongo que, se le han presentado, obstáculos, o cuáles han sido, esas complicaciones, a la hora de usted, escribir, en todo ese recorrido, que usted lleva, como escritor, el obstáculo, yo diría, que no, vuelvo y le repito, cuando me jubilé, yo encontré ya mi espacio, y afortunadamente, encontré la comprensión, donde mi señor esposa Consuelo, y de mis hijos, que han sido muy tolerantes, conmigo, en ese, me ven ahí, todos los días, me levanto a las cinco y media, de la mañana, a hacer mi ejercicio, de escritura, y trabajo, cuatro o cinco horas, según el tema, que esté trabajando, y, y en este tiempo, de pandemia, obviamente, con mucha más razón, me le he dedicado a eso, y, y he disfrutado mucho eso, y yo diría, que no he tenido, ningún obstáculo, afortunadamente, pues ya soy una persona pensionada, no soy un hombre de dinero, pero, con la pensión, yo sé que ya termino, la jornada que tengo, en este mundo, como diría un poco, el poeta, Robledo Ortiz, solo necesito, un pequeño patrimonio, para administrar, mi pobreza, y ese es más o menos, lo que hago, mis primeros libros, los regalé, porque, había un poquito, ahí de dinero, y entonces, los podía regalar, ya los últimos, y he entendido, que había que venderlos, pues, y los pongo a un precio, muy económico, los libros, los diseño yo mismo, hago, todo el ejercicio, que hay, ustedes conocen, muy bien, esto de la electrónica, donde hay una cantidad, de eso, entonces, yo hago, y reduzco costos, y prácticamente, ya una vez, con el libro diseñado, lo llevo a la editorial, y digo, hágame este libro, y eso me ha ayudado, mucho, a poder sacar, unos libros económicos, muy interesante, lo que usted dice, de que usted mismo, se aproveche, como también, esas habilidades, de usted mismo, diseñar, porque es que también, listo, uno escribe el libro, y ahora pensar, como en el diseño, en la publicación, en todo eso, porque también, la idea es como, que la carátula, y que todo eso, la portada, llame también al lector, y no solo pues, el libro, también, es importante pues, como todo ese tema, de la portada, porque eso es lo que, también vemos nosotros, pues, bueno, déjeme, yo le acento, ya usted que está hablando, de la portada, claro que sí, de la portada, porque esta portada, del libro, que a mí, me pareció muy bonita, cuando la vi, y ahí mismo, que vi esta figura, y dijo, ve, esto es apropiado, para lo que yo quiero contar, esto me lo encontré, así como de casualidad, en un papel por ahí, en una cartulina, y todo lo tomé, y este es el mío, lo mismo que me ocurrió, cuando escribí el otro libro, tras las huellas de un Quijote, que fue el libro de, que escribí sobre mi padre, estaba yo en Madrid, y pasé por ahí, por un parque, y llegué al monumento, donde estaba el monumento, a Cervantes, y yo vi ese monumento, tan hermoso, y este es lo que yo necesito, y se lo entregué, a un publicista, y hizo un montaje, un montaje extraordinario, con ese monumento, la calle de las palmas, y la foto de mi padre, eso fue para mí, extraordinario, pero vuelvo y le repito, una cosa que uno la ve, es la inspiración, y esto es lo que yo necesito, que surgía así también, es lo que te quería contar, ahora ya que nos mostró el libro, contémosle, a nuestro televidente, cuál es ese próximo libro, que usted va a lanzar, bueno, este es el libro, que estoy lanzando hoy, vuelvo y le agradezco, a Paci Vol, de que me ha dado esta oportunidad, el libro llama, Ciudad Bolívar, Antioquia, Foco de la violencia, en el suroeste antioqueño, interrogación, Foco de la violencia, del suroeste antioqueño, este libro, tiene tres motivaciones, fundamentales, la primera, en un libro, que leí hace como dos años, que fue lo que me llevó, más o menos, trabajar el tema, ese libro llama, A sangre y Juego, la violencia, en Antioquia, de mil novecientos, cuarenta y seis, a mil novecientos, cincuenta y tres, yo me puse a leer el libro, y cuando llegué, a la parte del suroeste, me impactó, muy duro, porque me sonaron, a palabras mayores, y allí se dijera, que Bolívar, había sido, el foco, de la violencia, en el suroeste, de Antioquia, a mí eso, me quedó retumbando, en la cabeza, mucho rato, ese fue el primer factor, el segundo motivo, algo, que todos lo conocemos, aquí en el pueblo, aquí hay una crónica oral, de lo que fue, la época de la violencia, en el municipio, que todavía, se cuenta, un poco, en voz baja, pero, en esa crónica oral, no hay ese testimonio, de que este municipio, haya sido, el foco, de la violencia, investigando, el porqué, a esta autora, del libro, que se llama, se me está escapando, el nombre, en este momento, Mary Roldán, ella cita, cita, un hecho, que ocurrió, en Bolívar, que tampoco, pude, identificarlo, aquí, mucho, en la, gente del municipio, mayores, y más o menos, de la edad mía, que ya soy, de los mayores, también, en Bolívar, ocurrió, un caso, el 10 de abril, de 1948, un día, después, del asesinato, de Jorge Elías, el Gaitán, en Bogotá, y en Bolívar, ocurrió, un hecho, única, y exclusivamente, en el municipio, que está, narrado, en el libro, muy documentado, en el libro, que, me puse a escarbar, y encontré, la fuente, de mucha, de esta información, entre ellas, en la que tiene, aquí, el archivo, de mi padre, que de pronto, ahora, lo podemos mirar, y que decía, eso ahí, que de Bolívar, habían salido, una comisión, de conservadores, hacia, el puerto, de Bolon Bolo, y hacia el Chocó, a perseguir, liberales, algo, que se salía, verdaderamente, de, 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 de un contexto, porque ese, o no lo tiene registrado, la crónica oral, está muy bien documentado, en el libro, y yo, refuto, porque, creo, que la autora, que es una gran escritora, y una gran historiadora, sobredimensionó, un hecho particular, para decir, lo que dice, el municipio, y yo creo, que trato, aquí hago el esfuerzo, de limpiar, el nombre del municipio, y hay un tercer caso, que es el más desconocido, de todos, un caso, que ocurrió, en 1934, todos los hechos, de la violencia, de Bolívar, que están contemplados, en este libro, están enmarcados, en lo que fue, la violencia, en Colombia, que empezó, en 1930, con la caída, de la hegemonía, conservadora, quiero aclarar esto, no está escrito, desde el punto de vista, de defender, a uno, de los dos partidos, no está escrito, con la función, de hacer, un proselitismo, de partido político, está escrito, única, y exclusivamente, con la función, de recoger, unos hechos, que pertenecen, a la historia, de Colombia, de una etapa, de la violencia, de Colombia, que merecen, ser contemplados, en ese contexto, para quitarle, otro contexto, que eso tiene, de hecho, diciembre, de este año, la comisión, de la verdad, que ha estado, talmentada, en estos días, ha de, entregar, su informe final, después de cinco años, de investigación, de, por qué, este país, es tan violento, yo quiero, guardar las proporciones, decir, que esto es algo, parecido a eso, aquí recodo, nunca, este es el primer libro, que recoge, el testimonio, de lo que fue, la violencia, en el municipio, y ese es el aporte, que yo quiero hacer, como lo digo, en el libro, en la dedicatoria, en todo esto, está orientado, fundamentalmente, a la juventud, del municipio, para que conozca, esta parte de la historia, porque es la única, forma de entender, qué fue lo que pasó, en ese tiempo, para que no se vuelva, a repetir, bueno, don Horacio, ¿a qué género, específicamente, literario, pertenece, esta obra? Este libro, está enmarcado, obviamente, en historia política, en historia política, tiene más de, 160 citas, de pie de página, en donde cito, las fuentes principales, en las cuales, me apoyé, para dar los testimonios, que doy, en un equilibrio, que vuelvo y repito, yo ya estoy, fuera de, disquisiciones, partidistas, de mucho, hace mucho rato, yo estoy ya, en un plano, digamos, lo más superior, observando, los fenómenos políticos, como hombre, de democracia, de ciudadano, en democracia, pues yo, participo, todos los días, de la vida política, todos somos, seres políticos, en democracia, cualquier opinión, tan simple, como decir, los servicios públicos, están muy malos, o son muy caros, eso ya es, una opinión política, y yo, en ese campo, pues sí, quiero, como hacer, unos aportes, trayendo, a la historia, de Bolívar, en libros, lo que han sido, muchas cosas de esas, por eso, el libro anterior, sobre la historia, de la fundación del municipio, y ahora, esta otra página. Bueno, don Horacio, ¿por qué cree usted, que es importante, escribir, sobre esos temas de historia, de los municipios, de Colombia, también sobre temas políticos, que es un tema, que, que ha arraigado, mucho, pues al país, y también, temas sobre la violencia. El tema de la violencia, yo reconozco, que es un tema, que puede, todavía, crear, algunos, temores, pero, quienes van a leer el libro, se van a dar cuenta, que no estamos, haciendo, absolutamente, ninguna, presentación, de tipo, llamémoslo, sectario, de una cosa y la otra, sino que se es muy objetivo, de por qué, unos hechos, que ocurrieron, aquí en Bolívar, no obedecieron, a un capricho, o a un sectarismo, único, del municipio, sino que, obedecía, a un contexto, nacional, y lo que aquí ocurrió, le vino de arriba, de los altos mandos, de la política, de nacional, departamental, y llegó acá, como ocurrió, en todo el país, y la violencia, en Colombia, pues, marca, una etapa, muy profunda, que estamos, todavía, inmersos, en ella, y si no se llega, a comprender, las raíces de eso, pues, nunca vamos, a poder salir de ella, en el libro, está esquematizado, también, las tres grandes, épocas de la violencia, puede que para muchos, sea una sorpresa, poder ver eso así, tan, como tan, tan próximo, y tan real, como así, que perdimos, por ejemplo, todo el siglo XIX, lo perdimos, en nueve guerras civiles, había una guerra civil, en promedio, cada siete años, y luego, a partir de 1930, nos metimos, en una violencia política, que va hasta, hasta el 7 de agosto, de 1958, y sabe, por qué fue esa violencia, lo más, no sé cuántas, pero, por puestos públicos, por burocracia, liberales, conservadores, matándose, por los puestos públicos, por eso, el Frente Nacional, se hace, es para repartirse, en la torta, por mitad, y a partir, del primero de enero, de 1959, que triunfa la revolución cubana, aparece la tercera ola de violencia, que es la de las guerrillas comunistas, tratando de imponerle al país, un modelo de la filosofía marxista, a través de las armas, que es en la que estamos todavía, o si no, a lo que ocurrió ayer, con el caso del presidente, todo eso son reflejos, hasta tanto, nosotros, no logremos comprender eso, nos va a quedar muy difícil, saber por donde la salida, y es lo que yo quiero contribuir, en el caso particular, del municipio, contarles, esto es lo que nos ocurrió, puede que aquí falten muchas cosas, muy seguramente, algunos no van a estar de acuerdo con ella, pero que bueno sería, que aquellas otras personas, que tienen otra visión, del problema distinto, sacaran otro libro, refutaran este, o lo complementaran, de eso se trata, aquí no está la verdad absoluta, yo no creo en verdades cerradas absolutas, la historia es relativa, y esto que hay aquí, puede ser discutible, pero está hecho con mucha honestidad, con mucha claridad, y con mucha objetividad. Muy importante, lo que usted nos cuenta, don Horacio, porque yo como joven, y otros jóvenes también, no sabemos mucho, sobre la historia de Colombia, sabemos que el listar, se ha arraigado pues, por la violencia, y ha habido mucho, pero como que no nos adentramos, como a investigar, pero entonces bueno, que hayan escritores, y que hayan personas, que escriben sobre esto, y eso nos servirá a nosotros, como más adelante, poder ayudar, a salir de toda esta violencia, que ha vivido el país, y obviamente pues también, en nuestros municipios, y bueno, hablando de ese tema, usted, creo el libro, para un público en objetivo, o cualquier persona, lo puede leer, quienes lo pueden leer, el libro está dirigido a todos, fundamentalmente, el público objetivo, está básicamente en Bolívar, porque es aquí, donde está el escenario, y en lo que me he inspirado yo, por la crónica oral, pero obviamente, esto que yo cuento acá, puede ser válido, para cualquier otro municipio, de Colombia, porque el fenómeno, de la violencia, fue nacional, y lo que más desearía yo, es que esto lo leyeran, la juventud, ya nosotros, los que estamos de salida, pues ya nos llevamos, los recuerdos, bien o mal tomados, equivocados o no, pero hoy en día, la juventud, tiene muchos más elementos, de juicio, puede tenerlos, si se inquieta, por buscarlos, tiene más espacios, en donde poderlos discutir, y que ellos mismos, como se dice en el libro, tomen, a partir del conocimiento, de los hechos, hagan sus propias reflexiones, y que no estén sujetos, a lo que le diga, un titular de prensa, o una persona allí, que porque tiene, muy buena verborrea, o muy buen verbo, o tiene esto, o aquellas cualidades, de la comunicación, esa es la verdad, yo creo, que todos tenemos derecho, a construir nuestra propia verdad, pero una verdad, fundamentada, eso es lo que yo quisiera, de que la juventud de Bolívar, lo hiciera ahí, claro, es muy importante, lo que usted dice, no quedarnos, solo como con nuestras, creencias, o con la de los demás, investigar más, buscar, como contrastes, y de ahí sacar, nuestras propias reflexiones, y nuestras propias ideas, y de pronto, uno no sé, sacar como un manuscrito, o un libro, o algo pues, que relate, como esas opiniones, verdaderas y claras, sobre, pues todos estos temas, don Horacio, déjeme, en ese punto, en este puntito, introductorio, acá del libro, porque va a eso, y sobre todo, lo que estamos conversando, saber respetar, las ideas contrarias, del otro, siempre y cuando, sean unas ideas, tranquilas, reposadas, no con el ánimo, de atacar al otro, de indisponerlo, de provocarlo, y decirle yo, la verdad es la mía, y la suya no es la verdad, no, todos tenemos, pedacitos, de una gran verdad, todos, es la verdad de uno, pero la verdad mía, no tiene por qué ser la suya, y eso es lo que hay que respetar, pero permítame, yo le leo esto aquí, bien puede don Horacio, el propósito de este libro, como lo dice el autor, es principalmente, para que la generación, joven del municipio, conozca una página especial, de la historia local, que le permita, tejer sus propios, razonamientos, con miras, a una mejor convivencia, en medio de las posturas, políticas diferentes, pues la memoria, colectiva es necesaria, para que pueda haber, una cohesión social, que permita, establecer, legados comunes, este es el mensaje, que yo quiero entregar, leanlo, con tranquilidad, critiquenlo, para eso se escribe, el que escribe, está sujeto, a que ya le contesten, siempre y cuando, sea con respeto, con objetividad, y así es como, las cosas se van decantando, así es como aparece la verdad, de esta manera, pues otras personas pueden, ya mayores, o los jóvenes, que de pronto, hayan vivido algo, de violencia, o otros temas, pues sacar su libro, sacar sus cosas, de pronto, pues como, darle una segunda versión, a este libro, o otros temas, temas, entonces, muy interesante, bueno don Horacio, ¿qué autocrítica, de pronto, tiene usted, para sobre el libro, sobre la obra? A ver, a uno le queda difícil, como criticar la obra, de uno mismo, y la única forma, de uno poderse, aproximar, a ese, a ese horizonte, es cuando, de allá para acá, viene la crítica, y alguna crítica, de esa, podrá uno, hombre sí, habrá que aceptarla, tiene usted razón en eso, y yo no lo había pensado, voy a, a reestructurar, lo mío, una cosa y la otra, lo segundo, muy probablemente, habían otras fuentes, que tuviesen, más información, yo consulté, acá en el municipio, estuve conversando, con personas, conversando así, con personas, que más o menos, de esa época, que me contaran, y alguna, la encontré, más o menos, fiables, tenía mucha, esperanza, de que hubiesen, archivos de familia, en donde, estuviese, registrado, algunos pasajes, de esa época, y no los encontré, no encontré, sino dos fuentes, el archivo, de mi padre, y unas memorias, de familia, que dejó, escritas, un señor, Horacio Vélez Uribe, muy importante, luego, luego, me fui a consultar, el archivo, periodístico, del colombiano, de esa época, y también, estuve, en el archivo histórico, de Antioquia, que son las fuentes, principales, de donde tomo esto, muy seguramente, puede haber, otras fuentes, pero como llegó, la pandemia, y hubo necesidad, de que todos, nos fuéramos a esconder, se me quedaron, de pronto, algunos espacios, y de pronto, me faltó, más tiempo, para traer, otras cosas, pero aquí está, diría yo, lo fundamental, podrían venir, otros, que complementen esto, o refuten esto. Bueno, don Horacio, si usted tuviera, que elegir, entre un personaje, o algún pasaje, de la historia, que relata, el libro, que elegiría, o a quien elegiría, y pues como, por qué. A ver, aquí, personajes, como heroicos, no hay, aquí lo que hay, aquí hay tragedia, diríamos, y lo pongo, un poco, entre comillas, aquí hay, lo que hay, es un desgarramiento, de patria, aquí lo que hay, es un conocimiento, de que le lleno, esto por qué ocurrió, y yo lo pregunto, en el libro, Colombia, hubiera sido distinta, si el 9 de abril, de 1948, las fuerzas, de izquierda, no se hubieran tomado, la radiodifusora, nacional de Colombia, que era la más potente, a mandar mensajes, de guerra, y de guerra, y de guerra, yo, terminé, de escribir el libro, ahora, ocho días, después, de que empezaba, este problema, de lo que estamos, ahora inmersos, y termino el libro, precisamente, con una, con un comentario, en ese punto, no sé, si lo podríamos leer, pero si usted, me dice, de un personaje, de pronto, de los que yo menciono, acá, que podría, uno decir, hombre, sí, aquí hay un, opinión valiosa, y es, de las últimas cosas, que escribió, Álvaro Gómez Hurtado, que lo cito, por qué razón, porque, describió, de una manera, tan clara, tan transparente, tan objetiva, tan válida, lo que ha sido, es poder, en Colombia, el gobierno, en Colombia, a través de los tiempos, lo que ha sido, la política, en Colombia, a través de los tiempos, que yo creo, hombre, esto es, un gran reflejo, de lo que ocurrió, o de lo que es Colombia, en la forma, que es lo que, por qué somos, como somos, ese sería, un personaje, de los que yo cito, acá, que tendría, pues obviamente, y lo digo, no desde el punto de vista, político de partidos, sino por su valor, intelectual, de este personaje. Bueno, don Horacio, pues vayamos llegando, como al final, de este programa, quisiera yo, que usted, le dé un consejo, a aquellas personas, jóvenes, que quieren empezar a escribir, que quieren comenzar, en todo ese arte, y que también, ya han incursionado, pues en eso, como qué consejos daría, un tip muy interesante, que era el que usted mencionaba, que todos los días, al menos, intentemos escribir, cualquier frase, un cuento, una anécdota, algo, pues que, que nos sirva, pues como para, incentivar, pues todo este tema, de la escritura. Muy interesante, esa pregunta, y me gusta mucho, me identifico, con el sentido, de ella, y quiero hacerle, honor, y darle crédito, a dos personas, del municipio, que las admiro, uno es, Mario Bustamante González, que hace, ya como, veintitantos años, tiene una, tertulia literaria, en las que me ha invitado, algunas veces, que hemos coincidido, otro es, Alejandro Arias Puerta, con esa idea, tan extraordinaria, de poner los libros, en la plaza, o cuando se los sacaba, y los ponía, esos son dos personas, puede que haya el más, que están, en ese perfil, de tu pregunta, yo sé, que ellos, han intentado, estimular, crear, impulsar, de que la juventud, avance, en el campo, de la escritura, hago una crítica, constructiva, muy constructiva, algunas personas, me lo han oído, hace mucho tiempo, el municipio, la casa de la cultura, está en mora, de estimular, más, los talleres, de escritura, de crear, concursos, de cuentos, pero que no sea, una cosa eventual, sino que sea, una cosa, que se sabe, que cada año, va a existir, estimular, la investigación, histórica, estimular, la poesía, las administraciones, de Bolívar, desafortunadamente, lo digo y vuelvo, y lo repito, no con el ánimo, de disponer a nadie, hay falta mucho, pero falta mucho, y muy seguramente, aquí en el municipio, hay gente muy valiosa, y en el campo, que tienen la inquietud, pero no tienen el espacio, no se les ha brindado, ese momento, y es ahí, donde puede haber, yo, diría a los amigos, y a los muchachos, que tienen eso, que yo sé que existen, insistan hombre, hoy hay, si yo en el tiempo mío, en la edad de ellos, hubiese tenido, lo que tengo hoy, lo más seguro, no soy lo que soy, a lo mejor, hubiera sacado, desde muy temprano, mi vena literaria, pero en fin, ya no es tiempo, de volvernos, a ver que ya no me pudo, por eso estoy haciendo, lo que estoy haciendo, ya terminando, pero los muchachos, háganlo, háganlo, hagan sus profesiones, de ingeniería, o de arquitectura, o de medicina, pero si tienen, la inclinación, innata, de escribir, háganlo, aquí en Colombia, sobre todo en Antioquia, hay grandes escritores, que fueron primero ingenieros, o fueron a la par, las dos cosas, eso es muy importante, muy importante, vivir de la literatura, no es fácil, eso es para dos o tres personas, pero al menos, la satisfacción personal, íntima, de estar haciendo, lo que le gusta a uno hacer, yo creo que vale la pena, que todos lo hagamos, todos, no solamente, en el campo de la escritura, sino de la pintura, en manualidad, en tantas cosas que hay, conclusión en este punto, saquen lo que tengamos por dentro, o saquemos de adentro, lo que nos gusta hacer, en lo que nos sentimos bien, hagámoslo, yo sé que quien lo hace, se va a sentir bien, lo digo por experiencia propia. Muy importante, lo que usted nos menciona, don Horacio, incentivarnos, pues como por todo ese tema, de lo que nos gusta hacer, en ese caso, de la escritura, es algo muy importante, porque, no creo que esto, nunca se vaya a acabar, a pesar, pues de que ya estamos, tan inmensos, en la tecnología, pero siempre, vamos a tener que escribir, algo, cualquier mensajito, así sea por texto, por celular, por, en lápiz, y papel, es bueno hacerlo, es bueno seguirlo implementando, además, porque, no es tarde para comenzar, muchas personas, personas del campo, del municipio, de cualquier parte, que ya son, por decir, de mayor edad, que son analfabetas, quieren, comenzar en esto, quieren hacerlo, son como que le dicen, hasta al propio hijo, que, venga hijo, enseñeme, yo, con paciencia, yo le voy haciendo, y pues, eso es bueno hacerlo, y también, que desde las administraciones, desde el gobierno, se creen, pues como, mucho más, actividades, atraigan a las personas, a, a, a amar la escritura, a leer, a, a todo, porque es que también, es importante, no solo escribir, sino, leer, para también, aprender a escribir. Ya, eso es importante, tres cositas a eso, le complemento, con tres cositas, para que terminemos, primera, esa tecnología, no va a derrotar el libro, esto no va a desaparecer, se pensó en eso, pero no va a desaparecer, segundo, Colombia, está el verde, en el mundo, el que, registra, los niveles, más bajos, de lectura de libros, por persona a año, eso es como una, un libro, por persona a año, en Colombia, uno y medio, bajísimo, países que tienen personas, diez libros por año, pero hay una paradoja en eso, en base a lo que tú dices, y es que la tecnología de hoy, estos aparatos, puso a la gente a escribir, yo no ve y lo digo sin ánimo, de la gente más humilde, la empleada de la casa, o el señor que está cogiendo café, o aquí está, 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 está escribiendo, bien o mal, pero está escribiendo, y está leyendo, sí, eso no lo hacía antes, eso, la única cosa, que se leía anteriormente, que leía era, el colombiano de pronto, y, y en la casa no había ni un libro, hoy la gente lee y escribe, todos, porque tenemos ese aparato, y eso yo creo que es una ganancia, es una ganancia, y es una parte que es importante, como resaltar en ese punto, yo por último le quiero decir, el libro lo pueden conseguir, lo pueden conseguir en la farmacia Manuel Enrique Uribe, o en la librería Cervantes, tiene un valor de 30 mil pesos, es un libro de 159 páginas, lo pueden encontrar allá, lo acabo de traer al pueblo, y allá lo pueden entonces conseguir. Bueno, muchas gracias a usted, don Horacio, por abrirnos el espacio, para contarnos sobre un poco de ustedes, sobre este libro, sobre temas importantes, que siempre ha arraigado, pues nuestra historia en Colombia, y aquí en el municipio, y no, muy contentos de haber estado con ustedes. Y a ustedes de nuevo, muchas gracias, y a los amigos de Apacibol, por esta segunda oportunidad que me dan, muchas gracias, de nuevo. Hasta aquí llegamos con nuestro programa de vivencias, Le agradecemos a don Horacio, por recibirnos el día de hoy, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como ApacibolTV, Canal 4. Hasta pronto, los esperamos en el próximo programa. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender, Vivencias, el programa que quiere, la gente como tú.